Hola muy buenos a todos gente, muy bienvenidos a otro video de Dark Survival Ascending En esta serie de videos cortos que estamos haciendo para la gente que está super hype, que quiere ver todo ya Y esta vez gente, estamos, ya lo verán, en el volcán Nada más ni nada menos que enfrente de la puerta de la Cueva Tech Si gente, nos toca ir por la Cueva Tech, enfrentar al Overseer y ver como es la ascensión ¡Míralo! No, no, ya arriba colgado Como es la ascensión en esta nueva versión de Unreal Engine 5 de Dark Survival Ascending Así que nada gente, vamos para allá Vamos a aprovechar gente que en el otro video, si no lo vieron está publicado obviamente Hicimos la muestra, demostramos como son todos los jefes, así que tenemos las cabezas en alfa No va a servir para abrir la puerta en alfa, pero si va a servir para abrirla obviamente en gama Que lo que nos importa a nosotros es conocer como es la ascensión Así que gente, ya vamos Ok Están todos preparados Vamos a sacar la cámara para que lo vean Adiós volcán Hola Cueva Tech Che que linda se ve la cueva Que bien se ve todo de la cueva Mirenlo La iluminación, todo se ve Gente, este juego va a ser una locura Para la gente, para el que esté jugando Ark por primera vez ahora, este juego es una locura Capaz que nosotros ya lo jugamos, sabemos que esperarnos, pero el que se sorprende, imagínense, están sorprendiendo por esto, imagínense también se sorprenden por los dinos Vamos a hacer la cueva Tech corriendo básicamente Obviamente que va a venir todo A ver si puedo hacer que no me ataquen los dinos Ok, ahí se fueron gente Comandos admin Y se van todos a su lado Así podemos ver bien la cueva como va, eh Música épica Miren el techo Lo difícil que es esta cueva Lo difícil que va a ser gente Ahora que hay que hacerla de nuevo con los rex Que los alosaurios te empujan para todos Miren los alos, eh, que no los hemos visto antes Archeopteryx Los malditos pulvoria Purvoria Purlovía Hay varionix Como siempre hay de todo Un par de carnos ahí Miren la luz ahí como se ve ¿Lo ven ese efecto? Como que no se termina de desiluminar o no Vamos a ir ahí Así lo podemos ver tipo volando Esta cueva se termina pasando con los rexes Hoy no tenemos el Mega Mech No hay dragones de roca Bueno, Archeopteryx me animaría Pero los pulvoria va a estar complicado, eh Para hacerla volando, digo Miren lo que es la cueva, gente Mira esto De todos los dinos Nos vimos en Disney Los rexes La parte del salto Esta parte está re cambiada Acá me acuerdo que murió Loren Y la primera vez que vivimos a hacerlo Le tocó distraer un Shiga Irse con el dragón de roca Para que un Shiga se vaya del camino Y se quedó sin estamina el dragón de roca, gente No me voy a olvidar Miren lo que se ve la textura Toda la cueva Ok Quiero ver como se ve la parte super peligrosa Hay parte más tech también, eh Ven, esos marcos así No me acuerdo si estaban O los agregaron ahora, la verdad Creo que los agregaron ahora Rexes Más rexes En realidad hay que bajar por acá Para que no sepa el camino No, esto creo que estaba Lo que pasa es que ahora se ve mucho mejor Eso puede ser, gente Se está viendo mucho mejor ahora Ey Mirá el Megalosaurio Esta es la parte siempre que Terminan cayendo un par de hombres a la lava Porque los Salosaurios acá empujan y mucho Hay Yutiranos, Salosaurios Si tienen manada te empujan Y terminás cayendo Allá o acá o ahí Y esta lava Insta kill Mega F por todos, eh Ya estamos llegando a la entrada Incluso se siente el efecto de que Se va el calor y empieza un poco el frío Miren como se ve de otro color La ambientaron muchísimo mejor la cuba tech, eh No tocó ningún giga Hubiese sido una cuba tech tranquila Bueno, también la pusimos en gama, eh Pero un giga y altas posibilidades de que aparezca Por este lado No La última caminata Gente, cuántos recuerdos me trae esto Paso por acá Se me pone la piel de gallina Loco, he venido con la tribu Ni me hagan acordar lo que nos costó esto, eh No había gigas acá, miren Por suerte Me se tocaba una buena cuba tech Pero acá de nuevo Acá todo empuja, empuja, empuja y chau Me acuerdo que el giga de acá lo trajimos Disparándole desde allá Le disparamos desde allá con un Rock Drake O alguien se bajó del Rex para atacarlo Y lo atrajo Y cayó a la lava el G, obviamente Espero que no hayan cambiado esa guía Porque estamos muertos Fin de la cuba tech, gente Ya es lugar Se va a la cuba tech Lugar para invocar al overseer en breve ¿Qué son? Son como hongos Esto no estaba, eh Le cambiaron un par de cosas Y me voy cagando Es por el frío, gente No se asusten Está diferente, eh Ah, no, acá empieza a estar igual Esta parte Acá no se veía así Tipo el agua Me parece que le hicieron algo diferente, gente No me la acuerdo de memoria Hace bastante que ascendimos Déjenme en los comentarios que opinan, eh Pero creo que alguna diferencia hay ahí Acá estamos Lo que se ve la invocación Miren las partículas en el aire ¿Lo ven? Miren lo que es esto Todas las partículas en el aire Me encanta Ok, gente Vamos hacia el overseer Va ¿Cómo será la arena De el overseer? Nos vamos Ah, no se ve Miren, no está el mapa Antes se veía la arena Ahora se ve como dibujada ¿Ven? Antes se veía la arena realmente De cada uno de los jefes Ahora se ve como si estuviese digitalizada ¿Ven? Como si mostraría que está hecha de mentira Incluso se va viendo cada vez mejor hasta este lado Esto es bueno para verlo Esta parte es buena para verla El planeta Mira los dinos Cuando va haciendo spawn los dinos con su ADN y esas cosas Está muy cambiado esto Otra vez el planeta Ahí lo están los personajes ¿No? Sí, miren Ahí estamos nosotros Nuestra especie Se ve más parecido a lo que es las batallas contra Rockwell Que antes No sé por qué tengo esa sensación Capaz que antes no conocían cuál es la historia Ahora que conocen cuál es la historia Lo están adaptando un poquito más Para ir llevándolo, ¿no? No estaría mal Neta Y acá a ver si vemos el mapa desde arriba Acá están los drops cayendo en teoría Están todos los colores Se cerró Ahí va el drop, mírenlo Ahí va el drop El puente se sigue viendo igual, ¿eh? Ahí está el mapa Ahí está el mapa Y los drops yendo hacia el mapa Gente, la primera vez que hice esto ¿Cómo flashe? ¿Cómo flashe la primera vez que hice esto? No, no, no Es inolvidable Es inolvidable Y vamos A la batalla, gente Ah, sí La otra vinimos re preparados Que eran como ocho personas Llena de dinos Y ahora Estos hongos se ven en todos lados Ahora se va a formar el Overseer Y las columnas al mismo tiempo Ya saben todos cómo es esta parte Che, miren lo que se ve el espacio La luz entrando Ahí viene el Overseer A ver cómo se ve Mete miedo esto Hola, señor Overseer ¿Cómo está? Ahí está Ahí está Mirá las criaturas Y déjeme ver un poco afuera Cómo se ve todo Miren El espacio Con las arcas Hasta ahora Solo un mapa Que es ese Porque los otros no existen Igual ahora ya agregaron Miren Aquel es Aberration Aquel que está allá en el medio Es Aberration No sé si estaba en la ascensión Al principio de Dark O lo agregaron después que salió A ver estos tipos Cómo se ven Miren los secuaces locos estos de L Ok, gente Si alguien no se quiere spoilear Es el momento de parar el video Porque vamos a ver La ascensión Vení acá Necesito Necesito que te dejes matar Adiós Ingrama Adiós Overseer Qué fácil es todo así, ¿no? Qué fácil es todo así Lo que nos costó después en el juego Gente Última advertencia Quien no quiera spoilearse Pare ahora el video Deje su like, obviamente Allá vamos Hacia la ascensión Ahí va No, como que se ve Pero no se ve A ver Qué onda Como que acá se ve Y ahí adentro no Ahí empieza, empieza, empieza Solo hay que estar acá adentro Empieza ¿Qué es esto todo buggeado, gente? Ok, gente Lo voy a intentar de nuevo ahora Pero medio por las buenas O sea, le estoy disparando Hace un montón Voy a ver si puedo matarlo No sé si legalmente Pero por lo menos Sin usar el comando De admin A ver si sí Vemos la escena de la ascensión Muerto, gente Eh, parece que sí Parece gente que funciona Sin el comando de admin Tengo un par de Dino 6 Que usé para matarlo Pero no importa eso Ahí va, ahí va, ahí va, gente Último aviso Quien no quiere spoiler Tiene que salir, eh Gente, sé que Creo que pocos Que los de contenido Le dicen esto Pero Sacan del video Si no quieren spoiler No sigan viendo el video, gente La ascensión En Ark Survival Ascendid A ver si es la misma escena O cambia Ahí vamos Sí, 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 gente Voy a sacarles esto Para que ustedes lo puedan ver Ahí va Sí está modificada, creo, eh O sea, está hecha de nuevo No creo que sea el mismo video Las manos se ven raras del personaje Se darán cuenta Así que algo diferente hay, eh Ojo Sí que está diferente, che ¿Qué? ¿Es lo que... ¿Es lo que sentía? ¿Es lo que sentía? ¿A amor? No Esto es más como Orgullo Sí Eso es No sé si no lo hice todo con comandos de admin Pero bueno, gracias Lo hice una vez cuando era Elena Perpado gente Esto lo agregaron después de mucho tiempo a Ark No estaba en la ascensión inicial, eh Ya lo sabemos, ya llegamos a estar Rockwell Prime Pero arrancamos de nuevo porque Ahora hicieron los juegos en un arranging 5 Elena, yo te cuento Juntos tal vez podamos salvar al mundo La música, la música épica Se disuelve Pingente Sí que esta fue la ascensión, eh ¿Saben qué significa esto, gente? Hasta acá vamos a ver con este video Ya vieron lo que fue la Kugatech Vieron el Overseer Y también la ascensión Aquellos que se animaron o ya la conocían de antes Creo que este va a ser uno de los últimos videos Que subamos así De subiendo cosas rápidas Para que vean para toda la gente que está Con todo el hype Esta serie que llamamos Ark Surveyor Ascended Hype Y en breve empezaremos con la serie en el canal, gente Pero nada Hasta que nos salgan con este video Espero que te haya gustado Si fue así Vuelve de apoyo al canal Y te espero en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!